...con María Loreto Arias. Finales suramericana, ¿ah? Final suramericana entonces, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, pendientes para esta final. Vamos a ver el resultado, Juan Pablo, usted va a llevar las emociones de esta final en la categoría de mayores damas. Ahí Jeine Pájaro es favorita para ganar, pero la... Ahí le entuye la Argentina. La chilena, que se llama María José Moya, está inspirada. Vamos a ver. Y si están estas cuatro es por algo... Uy, atención, salida falso. Salida en falso, se podría decir que por una milésima fue esa salida en falso. Ya están hablando los jueces, están mirando a ver quién será la amonestada, Manuel. Claro, y aquí ya está María José Moya, hablamos con ella ayer acá en esta información. Ya hizo presencia en podio y acá está marcando ahora el camino nuevamente para repetir. Andrés, para repetir, es que están buscando ese protagonismo con una nueva presencia para Chile. Sí, de las cuatro que están a punto de tomar partida, ya tres han ganado medallas. Solamente Argentina no ha conseguido medallas. Pero María Loreto, María José y, por supuesto, Colombia han obtenido medallas ya en este mundial. Así que andan a muy buen ritmo. Atención, tarjeta amarilla para la chilena. Ya está amonestada, primera cartulina. Esperamos que no le llegue el semáforo. Posición. Preparadas, concentradas, chicas, parten. Impecable en el momento. Se quedó pájaro, se quedó pájaro. En este momento viene todavía adelantando Ecuador-Argentina. Atención, que se reactivó Colombia. Alcanzó a sumar la primera posición. Mucho cuidado, vienen por ahora. Uy, uy, uy. Perde el equilibrio pájaro, pero lo recupera de nuevo. No hay caídas, está impecable. Pájaro cogió cuatro, cuatro metros de distancia. Segunda Chile. Vienen por ahora. Aquí viene Colombia. Atención al remate. Están entrando en los últimos 60 metros. Colombia-Zoro. Colombia-Zoro. Pájaro alza el vuelo. Oro para Colombia. Oro para Colombia. Oro para Heini Pájaro, la colombiana. Abre sus brazos. Está pidiendo la medalla de oro, Heini Pájaro. Segundo lugar para la chilena. Se metió segundo lugar, manejó Semoya. La chilena, la número 218. En esa medalla de plata. Y tercer lugar, la ecuatoriana. María Loreto, varias armijos. Impecable la colombiana. Impecable la chilena. Impecable la ecuatoriana, Manuel. En esta one lap de la mayores damas. Qué final, de manera brillante, que como siempre le hemos dicho, abrió el camino Colombia. Heini Pájaro abre sus alas, ve el horizonte despejado y busca estar en lo más alto del podio con la medalla de oro y lo ha ratificado. También lo que hace Chile.